Una de las preocupaciones más latentes que tiene el ser humano, tanto en hombre como mujer, es el de no envejecer tan rápido o tardar en ese proceso de envejecimiento. A nadie le gusta verse viejo, a nadie le gusta verse con arrugas, con canas, con ojeras, con las manos ya manchadas, etcétera, etcétera, con todos esos rasgos que te hacen ya ser una persona vieja. Entonces surgió aquí el tema de cómo, digamos, envejecer saludablemente o cómo retardar un poco la vejez. Y hay muchísimas cosas que influyen para eso. La primera es la genética. La genética juega un papel fundamental para que tus células no se oxiden. La vejez no es otra cosa. No vamos a entrar en términos médicos ni nada de eso. Vamos a hacerlo muy fácil y muy rápido. El envejecer no es otra cosa más que que tus células se oxiden, que tus células se oxiden. Recuerden que nosotros somos millones, somos trillones de células. Las células de los labios no son las mismas que las células de la piel, no son las mismas que la de la oreja, no son las mismas que el hígado, etcétera, etcétera. Y todas esas células, cuando se van oxidando, nos vamos haciendo viejos durante el paso del tiempo. ¿Y qué oxida una célula? La mala alimentación, la contaminación ambiental, el sol en exceso, la falta de ejercicio. Cuando tú estás muy sedentario durante mucho tiempo, lo más probable es que vas a envejecer más rápido que el que está continuamente haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque el que está haciendo ejercicio constantemente, llámale el ejercicio que tú quieras. El que está haciendo ejercicio constantemente en su vida, está oxigenando su cuerpo. Por consiguiente, estás oxigenando tu célula. No se está oxidando tan rápido. El proceso de las células es inevitable. Mueren, se mantienen, bueno, crecen, sale una nueva célula, se mantiene un poco en tu cuerpo, en toda tu... Y después se muere. Es un proceso natural de las células. Millones se mueren al día y al otro día tienes otra misma, igual que en las neuronas, ¿verdad? Pero entonces, hay dos cosas fundamentales para mí. El ejercicio y la alimentación de estos famosos antioxidantes. Por eso es que los vegetales, la espinaca y todo ese tipo de situación de comida, se le llaman antioxidantes. ¿Qué les dije en un momento? Si hacemos viejos, nos hacemos viejos porque nos oxidamos. Los vegetales, muchos vegetales son antioxidantes, retardan la oxigenación de la célula. Entonces, cuando tú tienes una dieta alta en vegetales, sobre todo vegetales verdes, espinaca, calabaza, brócoli, por ponerles un ejemplo, son alimentos que son muy altos en magnesio, por ejemplo. Por eso son verdes. Por eso la naturaleza los hace verdes, porque tienen una gran concentración de magnesio y de otros vitaminas y minerales. Pero les hablo del magnesio porque el magnesio es uno de los minerales más importantes para el cuerpo y para que tu célula no se oxide. De tal manera que cuando tú tienes una dieta más alta en vegetales, vas a tardar en envejecer más que el que se la pasa comiendo carbohidratos, cosas refinadas, etcétera, etcétera. Porque además de que todos esos productos tienen sustancias que son muy dañadas para la salud, obviamente hacen que tu célula se oxide más rápido, que no esté oxigenada, que no tenga la suficiente agua, que no tenga suficiente potasio, etcétera, etcétera. Por eso es que nos oxidamos. Así que yo les recomiendo mucho dos cosas. Incorporen muchos vegetales verdes a su comida de diario, en desayuno, comida y cena. Coman cuando tengan hambre. Contrólense de toda esa comida procesada, de todas esas cosas de comida rápida y póngase a hacer ejercicio. Es muy importante. Yo sé que para muchas personas hacer ejercicio es una pereza. Nunca tienen tiempo, les da flojera, etcétera, etcétera. Pero su cuerpo se los va a agradecer, hagan ejercicio, encuentren una actividad física que les guste, que se diviertan y traten de hacerlo toda la semana. De lunes a viernes, si ustedes invierten una hora de su tiempo haciendo ejercicio, usted va a retrasar su envejecimiento y obviamente va a hacer que ciertas enfermedades pues no lleguen tan rápido o que te enfermes menos. Así que ahí está. Hay otro envejecimiento que no es solamente el físico, que es el envejecimiento mental, que también el ejercicio influye en eso. Hay un cambio de actitud prácticamente inmediato desde que alguien comienza a hacer ejercicio y ya no se siente tan pesado por lo que se anima a hacer cosas que no hacía antes y de repente tú lo ves bailando hasta los anuncios. Sí, claro. De repente tú lo ves que se siente otra vez jovencito como cuando era adolescente y vuelve otra vez a la cancha, jugaba kegol y conoce más gente y se rejuvenece también en actitud. Eso sin mencionar que el hacer cosas, sobre todo si son cosas divertidas, pero hacer cosas estimula el cerebro y produce la producción de, estimula la producción de neurotransmisores que te mejoran, te hacen más felices, te incrementa la concentración, en consecuencia te hace más eficiente en el trabajo, tienes una mejor actitud. En el caso de los hombres empieza a gustarle más a las mujeres, porque otra vez ya, otra vez más simpático. En el caso de las mujeres se ponen requetebuena, buenísima, buenísima, sabrosa se pone. Entonces no es solamente la parte física, también la parte mental. Todo eso con buena alimentación, porque por supuesto el cuerpo funciona con el combustible que le ponemos, que la comida es ese combustible. Estamos hechos de lo que comemos, porque además son los materiales de la construcción del cuerpo. Cuando la célula muere y es reemplazada por una célula nueva, esa nueva célula está hecha con lo que comimos anteriormente. Entonces una comida saludable no va a permitir células de mayor calidad, en consecuencia retrasa el envejecimiento y si a eso le agregamos el ejercicio, pues uno suda, la sangre mala, como le decimos en República Dominicana, así que siempre tú vas a estar de buen humor y te vas a sentir incluso no solamente a verte más joven, sino que te vas a sentir más joven con el hecho de poder subir una escalera sin sofocarte, de cargar cosas muy pesadas que antes no podías, de poder bailar un merengue, una salsa completa, que cuántas personas sobre los 40 años hoy en día les cuesta terminar una salsa cuando sale de parranda. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un gran porcentaje de personas hipertensas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes un sistema cardiovascular deficiente, por consiguiente tú subir dos escaleras te estás agotando, obviamente bailar medio merengue, estás asfixiándote porque gran parte de la población dominicana sufre de hipertensión. Ahora me hiciste acordar de algo con respecto del buen ánimo. Miren, en Costa Rica hay un pueblito cerca de la costa, ahora mismo se me olvidó el nombre, pero muy cerca de la costa de Costa Rica hay un pueblito donde están las personas más longevas del mundo. Oigan bien, en Costa Rica se encuentra la comunidad más longeva del mundo, la segunda está en Japón, hay unas poblaciones de japonés que son las segundas más longevas del mundo. ¿A qué viene esto? A que entrevistaron a varias personas en Costa Rica de ese pueblito que les estoy diciendo y tienen tres cosas en común esas personas por las cuales viven cerca de 95 años. Oye esto, que son las más longevas del mundo. Y decía una viejita de ahí, le preguntan a la viejita, ¿qué es lo que usted hace para estar...? Ah, porque además tiene 95 años, pero yo quiero que vean a la señora, o sea, no crean que está en una silla de rued, no, 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 la señora está parada, recta, alegre, contenta, bailando, o sea, una señora con una energía con 95 años que cualquier jovencito quisiera tener. Y miren qué es lo que contestó esta señora, hay que comer mucho queso, queso, cualquier tipo de queso, carne y el ingrediente del que tú decías, y hay que reír mucho, hay que sonreír mucho. Y vean, son las personas más longevas del mundo. El ánimo es determinante. Oigan esas tres cosas, oigan esas tres cosas. La señora manda a la gente, si usted quiere llegar viejo y con este ánimo y caminar y estar derecha y bailar y tener una vida todavía sana, usted tiene que comer durante toda su vida queso, carne y siempre estar sonriente, siempre estar de buen ánimo. Y tiene razón, porque científicamente y médicamente está comprobado que cuando una persona está alegre, está contenta, su sistema inmunológico está fortalecido, se fortalece más. Por consiguiente, es más difícil que se enferme. Y cuando entra una bacteria, un virus a tu cuerpo, inmediatamente el sistema inmunológico lo ataca y tú no vas a tener tantos síntomas y no te vas a poder tirar en la cama tanto tiempo. Por eso es lo que yo estaba diciendo ahorita, mientras ustedes... Ah, la señora decía, o sea, estar alegre contigo y ahí mencionó lo de bailar. Y bailar es una gran actividad física, puede ser un deporte. Si tú te dedicas a bailar una hora salsa, una hora merengue todos los días, tú estás haciendo un gran ejercicio cardiovascular. ¿Y qué tú me dices de una señora que sea capaz de dar un concierto bailando permanentemente mientras toca el acordeón? No, imagínate, Fefita, mírala ahí. Y eso, la vieja Fefa realmente no es tan vieja. Ella, en verdad, ella no tiene 400 años. Es una exageración de la gente. Es una exageración de la gente. Pero pasa de 70 años. Pero la vieja Fefa ha tocado muchas fiestas. Pero pasa de 70 años y para una persona de 70 años tener esa energía, tener todavía ese acordeón de varios kilos encima, tocar dos horas en fiestas. Tocar mientras baila y muchas veces sale de una fiesta para otra y ha sabido pasarse la noche entera con su espectáculo montado que implica que ella baile porque si Doña Fefa no baila, la gente no siente que se ha tocado perico ripiado. Claro, entonces, no, la Fefita, olvídate de eso, un ejemplo de energía y de juventud, pero es producto, yo estoy seguro de eso. Otra cosa muy importante para poder no envejecer es saber dormir. Hay mucha gente, personas en el mundo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y por eso cada vez más los laboratorios que hacen este tipo de pastillas inventan pastillas para poder dormir. La mayoría de la población mundial sufre de insomnio. La gente no está durmiendo correctamente, no está durmiendo 7 u 8 horas, producto de muchas cosas, de estrés, de depresiones. ¿Pero por qué viene este estrés y esta depresión? Porque la mayoría de los países en el mundo son industrializados. La mayoría de la comida que consume la mayor parte de la población del mundo es comida industrializada, es comida procesada. No hay una educación para poder saber comer y por consiguiente, cuando tú tienes un exceso de carbohidratos, cuando tienes un exceso de comida ultraprocesada, viene en no poder dormir bien porque el cuerpo está luchando contra sí mismo para poder desintoxicarse de todo lo que tú le estás entrando a ese cuerpo. Toda la basura que le metiste en el día al cuerpo. Exactamente, entonces el cuerpo está más entretenido durante el día en poder hacer ese proceso que poder tener la capacidad de dormir. Y si a eso se le agrega alcohol. Pero no nada más es el alcohol, es también el estrés. Porque vivimos ahora en una crisis económica, con todo esto de lo que pasó de la plandemia, que yo digo, no es pandemia, plandemia, porque fue un plan que hicieron para eso. Pero tanta gente que vive estresada desde ese momento, la gente que perdió su trabajo, la gente que vive bajo el estrés del empleo, es una vida muy rápida. Que han visto su economía irse derrumbando. El ser humano está viviendo en un mundo muy rápido, lleno de muchos problemas, lleno de muchas circunstancias. Muchas personas sufriendo la hambruna, muchas personas sin agua, muchas personas sufriendo incendios, etcétera, etcétera. Todo este tipo de situaciones que están haciendo que el cuerpo del ser humano viva estresado por una cuestión natural ya. O sea, se está normalizando que hay que estar estresados todo el tiempo. Entonces, también el estrés es parte del envejecimiento. Así que escriban cualquier duda que tengan aquí. Nosotros somos la quinta pata de Leomedina Fernando González. Recuerden compartir este contenido, darle like, dislike, hagan lo que ustedes quieran. Y como dice mi amigo Edwin Cruz, y todo eso.